Estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores en un encuentro para tratar este asunto en el Caribe. Estamos colaborando, fuimos invitados, dos países, Brasil y México, como observadores. Después estuvo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, estuvieron representantes de Canadá, parece que en teleconferencia trudó y se llegaron a algunos acuerdos, porque está muy difícil la situación en Haití. Y le vamos a pedir a la secretaria de Relaciones Exteriores que informe de la situación en Haití y de los acuerdos que se tomaron y que respalda a México.